Para hablar de temas de orden público que continúan aquí en el país, es un gusto saludar a esta hora al Ministro de Defensa, el Dr. Diego Molano. Ministro, buenos días, ¿qué tal? Bueno, Eduardo, muy buenos días. Un saludo especial para usted, para Andrea y por supuesto para toda la teleudiencia de RCN. Gracias, señor. Ministro, muchas vías fueron desbloqueadas, pero existe todavía una gran cantidad que permanece sin paso. Hablábamos hace algunos minutos, José Vicente Cabeza, nuestro corresponsal en el Valle, nos hablaba de un bloqueo en este momento, la vía entre Palmira y el Cerrito. ¿Qué se está haciendo para volver a reabrir la totalidad de las vías? La instrucción del presidente Duque es desbloquear, por supuesto, lo que nos falta de algunos de los bloqueos que se quedan en el Valle del Cauca. Hemos avanzado de una forma contundente, esa instrucción del presidente nos la dio para utilizar el máximo despliegue de fuerza pública. Se ha logrado un avance muy importante en Buenaventura, la conexión de Buenaventura a Mediacanoa, la conexión de Cali a Mediacanoa y la salida por la Tevaina. Hemos avanzado, allá ya se acompañaron más de 1.100 entre mulas, tractomulas por parte de la fuerza pública, casi 20.000 toneladas se movieron de carga y casi 300.000 galones de gasolina fueron distribuidos en el suroccidente del país. Avanzamos con esa instrucción del presidente. En segundo término, aún faltan unos puntos, sobre todo en vías secundarias y terciarias, y un punto particularmente en Buga, para Garacos. Seguiremos avanzando allí con la presencia de policía, de ejército, para consolidar esos puntos en esos bloqueos que aún no se han sostenido. Y lo que otro que seguimos avanzando es en el suroccidente, sobre todo un punto especial en Huila, en Altamira, que afecta la tranquilidad y la movilidad en Caquetá, Palmira y el sur de Huila. Seguiremos avanzando en esa dirección. Hemos dado pasos muy importantes esta semana en Nariño, en Cauca, en el Valle del Cauca, y seguiremos con esa tarea. A hoy se presenta. Iniciamos con 800 bloqueos a nivel nacional. Allí quedaban 36 bloqueos en vías principales. Hoy seguiremos avanzando para desbloquear a Colombia. Quedan 36 bloqueos, ministro. A propósito del Valle del Cauca, que usted estaba hablando, ¿cómo va a reaccionar el Estado ante esos grupos de civiles armados que se han hecho visibles en las últimas horas, especialmente en Cali, ministro? Nuestra responsabilidad como fuerza pública son tres deberes. Primero, garantizar los derechos de aquellos que no se manifiestan, que están en sus casas, que necesitan ser protegidos en la vida, en su libertad, en su integridad. Por supuesto, acompañar a los manifestantes pacíficos y no permitir de ninguna manera el vandalismo y la violencia. Y por supuesto, eso incluye, claro, que el monopolio de las armas debe estar en la fuerza pública, como lo señala la Constitución, y nadie puede tomarse la justicia por sus propias manos. Frente a esas actuaciones es claro que la justicia ya está operando, como lo ha hecho la Fiscalía, frente a aquellos civiles que utilizaron armas en estos eventos, y también en los casos de omisión por parte de algunos de los funcionarios de policía, también se han abierto las investigaciones. En Colombia no podemos volver a esa época en donde la gente, algunos ciudadanos o algunos grupos piensen que se puede tomar la justicia por la propia mano. Eso no lo permitiremos. Aquí tenemos que fortalecer la fuerza pública y que actúe la justicia. Señor ministro, en Bogotá y en Cali específicamente se siguen presentando disturbios casi que a diario, especialmente en las noches. Ayer hablábamos con la alcaldesa de Bogotá, le preguntamos si ella estaba de acuerdo con la militarización de la ciudad, y nos dijo que no. ¿Usted qué le responde? Está claro que nosotros, como Fuerza Pública, garantamos la protesta pacífica y la manifestación pacífica. Se han presentado más de 11.000 actividades de manifestación pacífica, de manifestaciones, y solo ha actuado la Fuerza Pública en 1.100 casos, donde ha habido disturbios que actúa el ESMAD, y donde han sufrido graves alteraciones al orden público, se ha aplicado el concepto de asistencia militar para que nuestro ejército acompañe ese procedimiento. Eso se viene dando en la ciudad de Bogotá, inclusive con la protección de activos estratégicos, como es el caso de los patios de Transmilenio, como es el caso de estaciones de Transmilenio, como es el caso en algunas situaciones cuando se ha visto una actividad más allá de la que puede controlar la policía. Se han articulado esfuerzos entre policía y ejército, por ejemplo, para proteger las URIs que buscan ser atacadas por algunos de estos vándalos y manifestantes, estos vándalos, estas organizaciones que buscan atacar la institucionalidad. Ha habido presencia de la Fuerza Pública y la mantendremos con el fin de garantizar el orden público. Ministro, el consejero presidencial de seguridad, Rafael Guarín, le propuso a usted a través de Twitter un hilo bastante extenso de por sí, que se regule el uso de las armas traumáticas en Colombia. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Usted qué opina al respecto? No, que los diferenciamos claramente de los manifestantes pacíficos. Estas organizaciones han modificado esas armas traumáticas para buscar afectar la integridad de policías, e inclusive han utilizado algunas armas traumáticas por parte de civiles para buscar hacer justicia por mano propia. Esto no lo podemos permitir, por eso es muy importante una regulación frente al uso de estas armas traumáticas que están utilizando organizaciones criminales. Hay un proyecto de ley en curso que está preparando el Ministerio de Defensa precisamente para que sea discutido al interior del Congreso de la República. Ministro Molano, aprovecho su presencia para preguntarle cómo avanzan las investigaciones contra uniformados por supuesto abuso de autoridad durante todas estas marchas y manifestaciones. Aquí tenemos más de 53 mil policías que durante estas manifestaciones fueron desplegados en todo el país con el fin de controlar, primero, acompañar la protesta pacífica y la manifestación pacífica, pero con más de 1.100 oportunidades, disturbios y violencias han actuado. Hoy, es de 170 investigaciones por parte de la oficina del inspector general de la policía relacionadas con abuso de autoridad, relacionadas con acoso sexual, relacionadas con otros hechos, inclusive el mismo caso de homicidios, en donde por supuesto cuando se han cometido actos irregulares esperamos que actúe la justicia, se desarrolle las investigaciones con el debido proceso. La práctica general de todos nuestros policías que son unos héroes durante este periodo de tiempo ha sido salir a recorrer las calles de Colombia para acompañar la manifestación pacífica, pero también es necesario actuar de forma contundente contra todos aquellos vándalos y violentos que han buscado afectar las oficinas, los sistemas de transporte público, que han limitado la movilidad de los ciudadanos, que han hecho que muchos pierdan empleo porque no pueden llegar a sus sitios de trabajo, que han afectado establecimientos comerciales de pequeños y medianos empresarios que necesitan abrirlos, y es contra esa actuación violenta que actúa nuestra fuerza pública. Allí es una práctica generalizada de actuar de acuerdo con la ley y cuando se han cometido actos irregulares, por supuesto, se están investigando y esperamos que opere pronto la justicia. Esperamos también que así sea, ministro. Gracias por estar con nosotros y que tenga un buen día. A ustedes un saludo muy especial. Seguimos profundizando en este tema con nuestro analista Jairo Libreros. Jairo, cuando le preguntamos al ministro sobre el tema de civiles portando armas, que lo vimos en unas imágenes muy fuertes en Cali, hay que decir, reitera el ministro que el monopolio de armas es del Estado y que la fiscalía ya está operando en ese caso, sobre todo en la omisión de la policía, ya se está investigando. Jairo, ¿pero qué más se puede hacer? ¿Debe haber más regulación? ¿Debe haber más vigilancia? ¿Deben ser más estrictos? Porque estas imágenes no las podemos seguir viendo en el país, Jairo. Desde ningún punto de vista es intolerable lo que está ocurriendo, no solamente en Cali, sino en los principales centros urbanos relacionados con la falta de control relacionado con las armas. Pero yo creo que en Colombia tenemos una legislación muy importante, pero hay dos temas que no han sido bien manejados, o por lo menos no tenemos la capacidad administrativa para sacar adelante. De un lado, yo puedo prohibir el porte de armas. La Constitución dice que el monopolio reside en el Estado, pero si no tengo la capacidad de hacer controles permanentes por parte de la policía en el espacio público, eso resulta ser un saludo a la bandera. La prohibición no es suficiente, tiene que existir un plan sostenido, que tenga financiación, que sea permanente, para que el control en el espacio público nos garantice que las personas que se burlan de la ley terminen ante un juez explicando no solamente por qué portan armas, sino de dónde provienen este tipo de situaciones tan críticas. Y así, en segundo lugar, Colombia suscribió hace muchos años la Convención de Palermo y particularmente el tema relacionado con la lucha contra el tráfico ilícito de armas. Esa regulación no está vigente en Colombia. Los últimos dos presidentes no han querido ponerla en actuación, no han querido trabajar. Existen 20 mil excusas, desde falta de equipos hasta no tener la capacidad técnica en materia de talento humano para garantizar la aplicación de la Convención de Palermo. Entonces, en Colombia suscribimos una cantidad de herramientas internacionales, pero al momento de la verdad no somos capaces de implementarla. Es increíble que hayan pasado casi 20 años y sigamos sin las herramientas que trae la Convención de Palermo. Jairo, nos acaba de decir precisamente el ministro Molano que siguen trabajando para avanzar en el desbloqueo a Colombia. Ese fue el término que utilizó. Y hemos contado aquí en esta emisión de noticias que gracias a la labor de la Fuerza Pública pues se han desbloqueado más de mil puntos en distintas partes del territorio nacional. ¿Eso quiere decir que será necesario entonces el trabajo y la presencia de las autoridades y la Fuerza Pública para despejar el país por completo? Juan, sin lugar a dudas, la presencia de la Fuerza Pública es un principio de garantía del cumplimiento de los derechos y especialmente de garantizar mejores elementos relacionados con la convivencia y la seguridad ciudadana. Pero también hay que tener en cuenta que se requiere un liderazgo especial. Estamos hablando que la gran mayoría de situaciones que se lograron solventar en materia de bloqueos se tomaron casi 30 días en promedio, no menos de 20 días. Eso quiere decir que fallamos en el tema del liderazgo y que la policía demandaba no solamente el impulso de la autoridad civil políticamente establecida, sino mejores condiciones para poder desbloquear diferentes vías en el país. La asistencia militar desde ese punto de vista contribuye para garantizar que la policía trabaje en mejores condiciones. La gran pregunta es si tenemos la capacidad de mantener esta situación sin nuevos bloqueos durante cuánto tiempo. Ahí vamos a determinar qué tan efectiva fue la Fuerza Pública y especialmente los tomadores de decisiones. Pues Jairo, esperamos realmente por el bien del país que se pueda mantener desbloqueado y que terminen de desbloquearse 36 puntos, dijo el ministro de Defensa, que aún quedan bloqueados en el país. Gracias, Jairo. Gracias, Andrea. 754. Voy ahora a Norte de Santander.